Y hagas en tu voluntad, y así en la tierra, como en el cielo, ay, 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 ay. Desde las 10 de la noche, numerosas personas se dieron cita para disfrutar de la última fase eliminatoria del séptimo concurso de Saedas Ciudad de Torremolinos, organizado por esta peña con el patrocinio del Ayuntamiento. Los artistas, acompañados por un tambor del Real Cuerpo de Humberos de Málaga, se fueron subiendo al escenario para demostrar por qué deben estar en la gran final. Y es que el gran nivel que caracteriza este concurso cada año está haciendo que sean muchos los que participen edición tras edición para medirse con los mejores. Pues hombre, yo lo veo muy importante, que bueno, no se pierda lo que es el cante en general, el cante flamenco, que también en la peña se hace el concurso flamenco en verano, y la saeta, por supuesto, como una parte, como un paloma del flamenco. Me parece una idea estupenda, ya no por mí, sino por la juventud que viene también, y que tienen derecho a poder participar en estas cosas, se promociona y van saliendo artistas para adelante. Y además este es uno de los pueblos que yo creo que entre esta peña y el Ayuntamiento hay más colaboración de aquí de la costa, porque organizan festivales, yo ya he estado aquí en tres, organizan el concurso de la saeta, y yo creo que están por la labor, tanto el Ayuntamiento como la peña esta que se mueve mucho. Muy bien, lo veo muy bien, que cuiden de lo nuestro, porque es nuestro, lo mismo el flamenco, la saeta, la copla, todo eso hay que luchar por lo nuestro. Y el Ayuntamiento de Torremolinos lo hace muy bien, y le doy mi enhorabuena. Celebradas todas las fases eliminatorias, este sábado 23 de marzo, a las 10 de la noche, también en la Peña Flamenca Amigos del Arte, tendrá lugar la gran final. En ella participarán los mejores intérpretes, que optarán a un primer premio dotado con mil euros y placa conmemorativa, un segundo premio dotado con 750 euros y placa, y dos accesis de 150 euros cada uno. Cayeron gotas de sangre que no la pudo borrar, Que ni lo rezo. Oh, de su madre. Aps.